Con pena A lo mejor está movida la letra Lo oímos tantas veces, ¿verdad? Un día cualquiera no sabes qué hora es O estás a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer En tu corazón estás llorando Asomo a la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en tu jardín Es demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no podemos jugar La luz de la mañana entre la habitación Tus cabellos dorados parecen sol Y luego por la noche aprendes a escuchar Canciones que consiguen que te pueda amar Asomo a la ventana, eres la chica de ayer Y luego por las flores en tu jardín Es demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no podemos jugar Mi cabeza da vueltas persiguiéndote Mi c-c-c-c-cabezada, vueltas persiguiéndote Mi cabeza da vueltas persiguiéndote Mi cabeza da vueltas persiguiéndote Mi cabeza da vueltas persiguiéndote